La esposa. Querido, vení bajar a los primeros metros. Compañía de seguros. Venture's Company, señor. Nube 104 y nube 308, colisión. Va a salir a cinco. Tienes marcapasos. ¿Compañía de seguros del piloto? No tiene, señor. ¿Compañía de seguros del hombre mayor? Metropolitan Life, señor. Metropolitan Life. Metropolitan Life, señor. Ocúpense del piloto. Metropolitan Life. O que Dios lo exude.